...con Luciano, papá de Albano. Buenos días, Luciano. Buenos días, Pablo. Bueno, primero lamentamos muchísimo lo que sucedió. Contanos un poco, en primera persona, desde vos como padre, cómo sucedió todo esto, cómo te enteraste. Fue un maldazo porque la verdad que... Cuando me enteré, viste, fue una cosa que no lo podía creer hasta ahora. Sí, pero lo que ahora tengo entendido es que ya los contraron a los que los mataron. Ya los habrían encontrado, esa es la última información que vos tenés. Sí, sí. ¿A los dos? Sí, los carrizos que se llaman. Así que... ¿Los carrizos son personas que vos conocés? ¿Son del barrio? No, 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 no. No, no los conozco. Hoy me parecía que estos chicos se dedicaban a robar. Claro. O sea, no lo tienen identificados. Luciano, él había ido con su novia. Contanos vos si habías hablado con él. ¿Cómo fue un poco todo? No, no, no. En el último tiempo no, porque yo justo estaba de vacaciones cuando volví. No le he llamado por otro tema. Habían invitado a un cumpleaños de 15. Me iba a confirmar y no me pude comunicar con él y le iba a llamar a ese interés. Y bueno, después me pasó eso. Fue terrible. Luciano, ¿ya habían tenido algún hecho de inseguridad similar con el tema de la moto? ¿Habías hablado con tu hijo de no moverse en moto? ¿Era algo la moto que te preocupaba? Sí, a mí mucho. Y lo que pasó es que a él le robaron una moto hace buen tiempo. El seguro le paga la otra moto y él la volvió a usar. La otra moto la entregó. Pero fue de otra clase de robo. Y ahora, y están motos nuevas que le entregaron, que hace poco tiempo que se lo pagó el seguro. Y bueno, yo le dije que porque no la vendía. Porque si compraba un coche me dijo que sí, pero no lo pudo comprar. Claro, Luciano, vos decís la otra moto la entregó en el robo. Sí, la entregó. No tuvo tiempo de reaccionar. Lo mataron a quemarropa. No, 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 esto fue violento. La otra vez lo pararon, le apuntaron, le vieron la moto y se fueron. ¿Vos hablaste con la novia de Albano? ¿Ella te llamó, te contó lo que sucedió? Sí, no, no. Ella se cayó, pobrecita, tiene toda la semana a la pie. Estaba andando en la moto. Le pudo el tiro y la arrastró un poco. Y le lastimó la rodilla. ¿Qué te pudo decir ella? Y ella está consternada, pobrecita. No lo puede creer. Luciano, si... Está muy mal. Sí, no es para menos. Luciano, si tuvieras la oportunidad de verte cara a cara con estos asesinos, con estos delincuentes, ¿qué harías? No, no está... Uno, en el momento de romper, te da la pena el tiro, pero realmente no está en eso, ¿viste? Uno es... Trabajo... Luciano, a ver si te podés acercar un poquito más al teléfono. No, no quiero tener problemas con nadie, pero lamentablemente me aportan a querer hacer algo, pero realmente no. Lo que es decir es que toda la gente, los chicos, amigos de la hora, porque lo querían mucho... Ayer, cuando salió a la mujer, a la gente, sabía que los fueron a ver a todos lo que querían, que me hablaban bien de él, porque como decían, un ser de luz. Y bueno... Perfecto. Un ser de luz muy querido por lo que estás diciendo, y sí, con toda la gente que los acompaña, eso también se nota. Te quería preguntar nuevamente sobre la novia, si él te pudo, ella te pudo comentar cómo fueron los hechos en el momento. Automáticamente esta moto les dijo algo, directamente sacaron el arma, ¿cómo lo vieron ella? ¿Qué te puedo contar en primera persona? Se me pusieron al costado, andando, y le quedaron un tiro. Se cayó, y bueno. Pero no le dijeron nada a Luciano, no lo advirtieron, no le dijeron que frene, no le dio una posibilidad. No, no, no. ¿Directamente un tiro? Un tiro, sí, sí, un tiro. Y la intención era matar, era matar en primera instancia, no era amedrentar, ni tirar a una pierna. Si le hubiesen tirado al cielo, si le hubiesen tirado a la moto igual, porque se tiraron. Le pegaron un tiro directamente. Claro. No le dieron tiempo a nada. ¿Y ella pudo ver algunas características? No, 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 porque fue una cosa muy rápida, no fue una cosa que lo vio cara a cara, no, no. Ni le vio la cara, te digo más. Luciano, ¿tu hijo hacía ese camino todos los días? ¿Es el camino que va y viene ahí al tema del peaje? No, no, te cuento. La novia trabaja en un pádel y él también juega al pádel y cuando salió de ahí, iba a la casa de la suegra. Y en ese trayecto que vive la suegra, por ahí. Por eso agarraron ese camino. Ah, porque es un camino que, no es que no conocía, sino que agarraba poco. Sí, no, lo conocemos, somos morenos, pero realmente no lo agarraba casi nunca porque en circunstancias debía visitar a la suegra porque vio con ese lado. Vos decís que conocés ese camino, ¿cómo es? Porque vemos que es bastante oscuro, no había mucho movimiento, tampoco es ahora. ¿Cómo es el lugar? No, movimiento había porque había gente, había gente. ¿Hay gente que estuvo ahí, que presenció todo esto, hay testigos? Sí, 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 sí. ¿Y pudiste hablar con alguien, supiste, alguien que se ayudó, se ayudó o se murió? No, 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 no. Cuando llegamos al lugar ahí, que me llevó mi sierro, tenía una silla ahí que la me lo acuesto a un vecino. Y bueno, después la policía no se arrimó para preguntarme, nadie. Preguntaba en un parro del lado de las paranjas de donde estaban. Luciano, guardame un segundito en línea, ya quedate con nosotros. Tenemos un testimonio en la zona donde fue el asesinato. Y volvemos aquí en vivo y en directo con nuestra compañera Paulina. Pauli, estamos con vos. Sí, chicos, a ver, vamos a hablar con uno de los vecinos. Estamos trabajando con varios medios, así que vamos a acercarnos a hablar con... ¿Cómo se llama, señor? Buenos días. ¿Cómo te va? Víctor. Bueno, Víctor, cuéntenos qué le pasó cuando se enteró del asesinato de este chico. Y cuéntenos también cómo está la zona en cuanto al tema seguridad. Porque es una zona donde no hay mucha luminaria, hay mucha circulación de vehículos. Sí, la verdad que es una lástima. Como le decía recién a tu colega, no se conforman con solamente robarle la moto o lo que te fueran a robar en su momento. Aparte, el chico no se resistió en ningún momento. Le dio la moto y le pegaron el tiro. Y la inseguridad está en todos lados. No es solamente acá en Moreno, está en todos lados. Y tenés que estar cuidando permanentemente, ¿viste? Así que es lo que te puedo decir acá en el barrio. El barrio está inseguro. Hace un mes mataron a otro chico también por una moto, por robarle la moto. Hace una semana también un policía asistió acá, venía de civil y quisieron robar la moto. Bueno, se pudo defender porque era policía. ¿Viste? Eso es lo que te da bronca también. Porque vos, si vos tomás algo como para defenderte, el culpable es vos. Y los chorros, viste, quedan libres o siempre te aparece el que lo defiende mal a los chorros que a la persona que tuvo el problema. ¿Qué medidas toman ustedes para defenderse de la inseguridad? Mientras estamos de la reja para afuera, no puede tomar ninguna. Por lo menos adentro de mi casa no van a entrar. Eso es así. Le gusta a quien no le guste, es así. Mi familia está primero. Mientras yo pueda, mi familia la voy a defender con todo. Así que, lamentablemente, cuando salimos, corre ese peligro como cualquiera. Como cualquiera. No le importa nada a nadie. Van y... Y si le tienen que robar, te roban. Y si te tienen que matar, como pasó el chico este, te... No, ellos no dudan. ¿Te conocías a la familia o pudiste ver algo de lo que pasó? No, era amigo de mi hijo. No enteramos después, porque estaba todo vallado y la verdad que no enteramos después. Es lo único que te puedo decir. ¿Cómo se encuentra tu hijo? Era cercano. Me imagino que la situación debe ser difícil. Sí, él está, justo está volviendo ahora a Buenos Aires, porque estaba afuera. Seguro que se va a acercar, porque me enteré, porque vieron unos amigos de él también. Y bueno, ahí me enteré que era conocido de ellos. Y mal, la verdad que mal. Por eso yo le estaba diciendo a tu colega recién, acá lo que se tiene que hacer cargo o acercarse, por lo menos a la familia, también tiene que serlo a un municipio. No es solamente ir, buscar el voto o estar ahí presente cuando necesitas algo, viste. Acercate ahora a la familia. Esto es común. Es común en todo lado lo que pase todo esto, así que... Pero bueno, le mando un abrazo grande a la familia y que trate de sobrellevarlo como puedas. Tenía una niñita también chiquita, es complicado. Y el papá y el hijo nos arruinaron la vida, claramente. ¿Es así? Sí, sí. No, esto es... No, otra cosa no te puedo decir. Sí, sí. Creo que el chico venía de disfrutar de una comida con ellos mismos, se iba para la casa y en pasar un momento bueno pasaste a recibir la noticia esta tan fea de perder un hijo. La verdad que es lo peor que te puede pasar, creo que es lo peor. Al vivir en estas condiciones de inseguridad, ¿usted pensó en estar armado en algún momento o no? Y que acá todos están, todos. Eso es normal. Vos creo que un 80%, si vos te vas a querer meter en alguna casa, es normal. Es normal. No tiene que ser normal. Pero lamentablemente uno tiene que pensar así. Si te roban afuera, bueno, mala suerte. Pero que no entres a tu casa. Porque no se conforman. Si vos decís, bueno, te van a robar, lo que sea, y no se conforman a ese tema. Y lamentablemente uno lo que tiene que hacer es cuidar a su familia. Y creo que si a cualquiera de ustedes le va a pasar algo, creo que también van a hacer lo mismo. Así que... Ahí estaba la palabra de un vecino, testigo de todo. Muchas gracias, Víctor. En el lugar, el trabajo de Paulina. Pauli, muy buen trabajo. Gracias. Ya volvemos en un rato. Estamos junto a Víctor, que son los vecinos. Gracias, chicos.